El yanda, por cales y humorosas, el yanda, tranquila y silenciosa. Hay amor que pueden sorprenderte y alguien más se puede enamorar sin tu saber. Yo acaricio tu sombra, mas yo se bien que tu voz no me nombra. Mi bello amor, me da pena mirarte, ella jamás me verá suplicarte. Ella ya no es mi amor, libre es para amar. Ella ya olvidó, quien soy yo que la ame de verdad. El yanda, del brazo de cualquiera, el yanda, al otro que la espera. Ella va, su víctima buscando y olvidó a nuestro viejo amor. Y ellos van por las calles del brazo, y ellos van por las calles soñando. Y yo estoy como un loco perdido, porque perdí su querer tan querido. Gracias.